El fiscal Campagnoli, doctor Campagnoli, ¿cómo anda? Muy bien. Mañana habrá un veredicto, no sabemos exactamente de qué se tratará, pero ¿cuál es el peso de la jornada de mañana? El peso de la jornada de mañana, bueno, mañana, por lo pronto, vamos a tener la resolución, sea absolutoria o condenatoria, de un juicio oral, quizás uno de los más importantes que se llevan adelante en nuestro país, o se hayan llevado adelante, que es la manera que tenemos en una república de resolver los conflictos penales. Los conflictos penales se resuelven a través de un juicio oral, donde tres jueces resuelven sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona o de un grupo de personas. Y está bueno para mí que esto ocurra, más allá del resultado, todos vamos a tener una resolución oficial, algo oficial de qué es lo que pasó, qué es lo que dice la justicia de determinado tema. Por supuesto que si hay una condena, los que la quieren a Cristina van a decir que está mal, y si hay una absolución, los detractores de Cristina van a decir qué horror. Pero lo que tenemos es la resolución oficial de un tribunal que nos permite poner blanco sobre negro a una cuestión confusa entre todos y ver en qué se basa. Podemos ver las pruebas, podemos ver, vamos a saber los fundamentos de este fallo, después de unos días, pero bueno, es cómo se resuelven estas cuestiones en una república. Es una figura muy poderosa Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de los últimos años, la historia política contemporánea, ¿qué otro caso de este volumen usted recuerda? ¿Algo, algún juicio a Menem? ¿A qué se parece esto que va a pasar? Yo creo que no se parece a ningún caso. Por supuesto, yo he tenido algunas de las causas que lo llevó al doctor Menem a juicio, que fue condenado tardíamente o que fue asuelto por el transcurso del tiempo. ¿Cuáles había tenido usted? La de la venta fraudulenta de la rural, entre otras. Pero bueno, es una causa muy vieja. Pero lo que quiero decir es, nunca hubo un caso donde esté en actividad el imputado, como es el caso de la vicepresidenta, ¿no? Esto no tiene ningún... Porque el caso de Vudú, ya cuando llega el momento del fallo, él ya no era vicepresidente. Me parece que es el único caso que yo recuerdo en este momento de alguien que en funciones, un funcionario en funciones, está siendo juzgado y está a las puertas de un veredicto que puede ser absolutorio o condenatorio, ¿no? La vicepresidenta parecía, y lo expresó, estar muy incómoda con el modo de las alocuciones de Luciani. La irritaba especialmente el histrionismo. ¿Qué piensa usted de esta modalidad de Luciani de explicar las cosas como las explicó? Porque el kirchnerismo estaba muy crítico de eso. Otros tienen una postura sobre que fue pedagógico, pero ¿qué piensa usted? No, yo pienso que fue muy correcto. Me parece que puso la vemencia necesaria para un caso de estas características. Me parece que todos los argentinos pudimos durante nueve días enterarnos de la prueba, desde mi punto de vista, la contundencia de la prueba, lo explicó. Y creo que la vemencia fue la correcta. Los fiscales es el trabajo que hacemos los fiscales. Tratamos de, a través de nuestro alegato, convencer al tribunal de que estamos con pruebas suficientes para pedir una condena de un acusado. Usted dijo recién contundencia en las pruebas. ¿Qué figura acompaña esta contundencia para usted? ¿La asociación ilícita? ¿La defraudación? Yo creo que, tal como el fiscal pidió 12 años de prisión, sobre la base de las figuras penales de la administración fraudulenta y la asociación ilícita. A mí me parece que es correcta, que está adecuado a la prueba que exhibió y a la contundencia de su alegato. Para mí es correcto. ¿La asociación ilícita también? También, también, porque ese es un terreno que a veces se vuelve vidrioso para la gente que no es de la abogacía, del derecho, y hemos escuchado en la defensa de la vicepresidenta que era un absurdo pensar que alguien que lo votó, que lo votó la... Un gobierno no puede ser una asociación ilícita. Sin embargo, ahí hay varias cuestiones que hablar. Primero, entender qué es la asociación ilícita. Ahora, si yo o cualquiera formo una banda para robar un banco, el banco de acá se usó, es un robo o un hurto o un asalto, lo que sea, pero no es asociación ilícita por más que seamos más de tres personas, porque es un hecho. Lo que caracteriza a la asociación ilícita son los hechos indeterminados. Si yo formo una banda para robar indeterminadamente los bancos que se me ocurran, ahí estoy conformando una asociación ilícita. Eso como una primera cuestión a tener en cuenta. Lo segundo a tener en cuenta... Lo que se espera ahí es que la misión determina posteriormente al grupo, que ese grupo fue... El grupo se forma... Se forma para asaltar bancos. Para cometer delitos indeterminados. Bancos indeterminados, no el banco tal, no el banco X. Bancos indeterminados. Y acá, esta es la metáfora, pero en la realidad... En la realidad, lo que sostiene el fiscal, que acá hay un grupo de personas que, enquistado ya en el gobierno, se dedica a cometer distintos tipos de delitos, como en el caso de la obra pública, del caso de Vialidad, de dar la mayoría de las obras a alguien socio de alguien del gobierno, vinculado a la vicepresidenta, o a la presidenta en su momento, o al presidente en su momento, y que eso es lo que ocurrió y lo que sostuvo el fiscal Luciani. ¿Y por qué no es administración fraudulenta? No, también. Es un concurso, no quiero ser muy técnico, pero se llama un concurso real de figuras, en donde un delito, por ejemplo, van a dar lo más fácil con el caso de asalto al banco, robo a mano armada al banco X, al banco B, al banco D, y en concurso real con la asociación ilícita. En la asociación ilícita hay distintos grados. Hay alguien que organiza, hay alguien que es miembro, hay alguien que es jefe, hay distintas responsabilidades. Pero presupone, esto es importante, que la misión final de ese grupo de personas es, por ejemplo, robar. Eso lo define, porque acá lo que el kirchnerismo y la defensa está diciendo es, este es un gobierno votado, elegido. Esto no tiene nada que ver, porque uno, más allá, el primero que a los que eligieron en su momento fue a Néstor y a Cristina, y ahora Cristina, vicepresidenta. El resto de los implicados en la banda, en la asociación ilícita, de acuerdo a la acusación del fiscal, no fueron votados por nadie. Los ministros, los secretarios, no los votó nadie, los eligieron ellos. Y lo que se habló mucho es que la decisión política de dar a tal o cual una obra pública, es algo que no puede ver la justicia, que la justicia no se tiene que meter en la decisión política. Eso también es un error, porque si mi decisión política es darle todas las obras públicas a mi hermano, yo soy el presidente, le doy todo a mi hermano, a mi pariente, a mi primo, a mi socio, ¿cómo no va a ser eso un delito? ¿Cómo eso no va a poder ser investigado, probado y en su caso, sancionado? Y otro argumento es, pero esto lo votó el Congreso, es un parte del presupuesto que votó el Congreso, es decir, están violando la democracia, eso fue votado. El Congreso aprobó que hubiera obra pública, entonces eso no sería un delito, o sobre todo una asociación ilícita. ¿Qué diría usted sobre eso? No, que en el caso puntual, cuando se comprueba que todas las... Porque lo que vota el Congreso es una partida presupuestaria para X... No se sabe para quién es el proveedor. Pero acá cuando vemos que fueron calcadas las licitaciones, aparecen calcadas decenas de licitaciones, donde son tres grupos, tres de los grupos eran de Báez, y el grupo que no era de Báez siempre ofertaba más allá del presupuesto para quedar desechado. Bueno, toda esa mecánica que estudió el fiscal y que la explicó y que la puso al alcance de todos, para que todos podamos ver la prueba en que se basa esto que le está diciendo, para mí es muy contundente y para mí eso puede conformar las acciones de una asociación ilícita. Yo creo que si sale todo bien, Lucía va a aparecer acá, en tamaño gigante. Está Lucía, apareció, sucedió. Doctor Campagnoli, quería retomar esto último que usted dijo y preguntarle sobre la figura de Lázaro Báez. Usted fue uno de los primeros fiscales que le tocó investigar los negocios que unían a Lázaro Báez y a la familia Kirchner a través del rubro hotelero, a través de la empresa Otesur. ¿Qué le representa una figura como la de Lázaro Báez y si a su vez usted encuentra alguna suerte de similitud con otras figuras en relación a políticos en otros momentos investigados por presuntos hechos de corrupción? Bueno, a ver, dos cosas. Yo investigué o aporté la prueba que después determinó la llamada ruta del dinero K, no Otesur y los sauces, primero. Lázaro Báez para mí, bueno, ahora estoy medio corto de imaginación, no me puedo imaginar otra figura como Lázaro Báez en la historia de nuestro país, que la debe haber habido seguramente, pero no sé si con semejante contundencia, con la cantidad de terrenos, de propiedades, de autos, de riqueza que se le ha dado cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía cero de ganancia. De la noche a la mañana el tipo pasó a ser una de las personas más ricas del país y con mayores tierras. Yo no recuerdo en este momento, no digo que no lo haya, a alguien tan vinculado al poder que se haya enriquecido tanto. Cuando usted dice, perdón, que se le ha dado tantos bienes, tanta riqueza, digo, ¿usted cree que efectivamente él operó como un testaferro entonces? Yo no lo sé, parecería, de acuerdo a la acusación, que sí, porque parece medio extraño que una persona, porque sí, y solamente para beneficiarlo, le den tantas licitaciones, le den acceso a tanto crédito, o sea, la única empresa a la cual le pagaron todos y todas las demás no le habían pagado nada, parecería ser que o son demasiado buenos o son socios, no sé. Yo, a propósito, si se puede con la producción mostrar ese fragmento de la entrevista a Cristina donde ella habla de amigos de negocios, que es una categoría realmente dicha con mucha franqueza, novedosa, ¿no? Si lo podemos ver, ahí está. No era socia, a esto le preguntan sobre su relación con las... No era socia, uno es socio cuando hay un contrato de sociedad, era amigo de Néstor como otros amigos de negocios que tenía Néstor. ¿Qué significa esta frase para usted? No, para mí, todas las cuestiones que venimos escuchando tienen que ver con distintos manotazos de ahogado que frente a la evidencia, lógicamente, uno quiere defenderse y dice, no, no es mi socio, porque no formamos parte de una sociedad escrita e inscripta en la IGJ, pero uno puede ser socio sin haber escrito ningún papel. Cuando uno hace... No todos los negocios que la gente realiza los escribe, y sin embargo no deja de ser socio, no deja de ser contrato, y por supuesto que en una asociación, en una organización criminal, nadie va a firmar, formamos parte de la banda del Gordo Valor. No, no hay una sociedad, sin embargo son socios. Hoy el gobernador de La Rioja tuvo un mensajito cariñoso para los jueces que van a dictar la condena o la absolución mañana. Quizás lo podamos ver y yo se lo anticipo. Es, nada, que tengan plena conciencia, a ver si lo podemos ver. Es, ahora lo vamos a ver. Pablo de León seguramente lo recuerda, porque tiene mejor memoria que yo. Osvaldo también lo tiene. Ahora bien, ahí viene. Lo que le quiero preguntar es... Quiero solicitarles, Ricardo Quintela, a los jueces responsables del juzgamiento de CFK de Argentina, tengan templanza y prudencia para la decisión que tomarán, ajustándose estrictamente a derecho para garantizar la paz social. El sentido común es el que debe primar para intentar construir un país más justo. Usted, fiscal, lee eso. Lo afecta mucho, poquito o nada. Nada, en absoluto. Siempre los fiscales y los jueces... La característica del juez es la templanza. La característica de cualquier persona que trabaja en el Poder Judicial es el equilibrio y la reflexión sobre el caso que tenga. Así actuamos nosotros. Así actuamos los fiscales, así actúan los jueces. Y está lleno el Poder Judicial de jueces súper honestos, trabajadores, austeros, que dan casi la vida en cada caso. Y fiscal es lo mismo. Los fiscales hemos sabido mantener la llama encendida de cientos de causas que quisieron ser tapadas por el gobierno guinerista. Hemos sufrido persecuciones, intentos de disciplinarnos. Disciplinarnos, suspensiones, juicios políticos. Y así todos hemos tenido la templanza de seguir adelante con nuestro trabajo. Bueno, Nisman también, ¿no? Bueno, el caso Nisman es un caso muy doloroso. Que un día antes de presentar las pruebas ante el Congreso, todos sabemos lo que le pasó. Me parece a mí que esa dinámica que quieren imponer desde el oficialismo de una cuestión binaria, donde si sos amigo del juez te perdono, si sos enemigo es el River Boca, no pasa en la justicia. ¿Por qué? Porque el mismo juez que llevó adelante esta causa en primera instancia, el doctor Alcolini, es el mismo juez que en su momento, no me acuerdo en qué año, pero en los años anteriores, sobreselló a Néstor al matrimonio presidencial, en su momento por enriquecimiento ilícito. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que antes era amigo y que ahora no? ¿Que antes fue malo y ahora es bueno? No, quiere decir que la evidencia que tenía, porque en un expediente, en un proceso penal, lo que importa es la evidencia. No importa si te cae bien o si te cae mal. Lo importante es la evidencia. Y cuando uno ve que durante nueve días un fiscal de juicio está exhibiendo a todos los argentinos un montón de evidencia que da pauta, que apoya todo lo que él está diciendo y la condena que pide, bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, hay tres jueces que van a decidir si lo que presentó el fiscal Luciani corresponde o no corresponde. Porque después del doctor Luciani hablaron las defensas. Después del doctor Luciani, cada imputado tuvo la oportunidad de mirar a los jueces, mirarlos a los ojos y dar la explicación que se les ocurra. Lo que quieran. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los fiscales tenemos un compromiso con la verdad. No podemos decir lo que se nos antoja. No podemos decir lo que nos parece. Nos tenemos que valer de las pruebas que hay y en base a ello presentar nuestro reproche penal. Las defensas no. Los imputados no. Lo primero que se le dice a un imputado cuando se sienta en la silla frente al juez es, usted tiene derecho a no declarar, tiene derecho a mentirme en la cara. Puede negarse a declarar sin que eso cree ninguna presunción en su contra. Y a partir de ahí, y está muy bien que así sea, porque si no sería obligatorio que digan la verdad, ellos ejercen su derecho de defensa. Y eso es lo que pasó. Mañana los jueces van a decidir qué le parece de lo que dijeron las defensas y de lo que dijo el fiscal. Campagnoli, gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ver.